Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento, acepto el reto. Me encanta que toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante y pues muy contento y nos vemos pronto. Gracias.